En este video vamos a leer la novela romántica del Pou y el Dou Esta es una novela de la cuenta de TikTok Pato.art Donde hace un montón de cómics, un montón de memes, de dibujos Y si vamos bajando, tiene una novela romántica entre el Dou y el Pou Esto se está poniendo interesante Mira, empieza así Pou x Dou son amigos Dudo que terminen siendo amigos, eh Para mi acá hay mucho amor, hay mucho cariño Pero bueno, empieza así, miren Tenemos al Pou, al Dou Ojo, ¿este quién es? Acá hay alguien que está durmiendo, eh Vamos, siguiente foto, se despierta Bien, ojo ¡Es el maldito Dou! Empieza a caminar Ojo, está como medio perdido, me parece A ver la siguiente foto Ojo, ya empieza a hablar, eh ¿Dónde se supone que estoy? Pregunta Definitivamente este Dou está perdido Es como que está en un mundo nuevo, me parece, eh Mira, mira Está muy asustado Ojo, encontró un grupo de amigos Mira, ahí se le ven los ojitos Bla, bla, bla Pou, pou, pou Vamos a acercarnos Mira, se pone feliz Por fin encontró nuevos amigos Hay mucha gente Iré a preguntarles Vamos a ver, se va a acercar, eh Ojalá yo también pueda ser como el Dou Me da mucha vergüenza hablar con la gente Ah, mira, acá está el Pou Uno a la vez Uno a la vez, por favor Dice el Pou Miren, si pueden prestar atención Hay varios personajes, eh Tenemos al Pou Tenemos como varias versiones del Pou Y por acá hay como un Pou en 3D Seguimos Empiezan a hablar todos juntos Ahí Hola chicos Este es el Dou, eh El Dou ya empezó a ser amigos Mirá, están todos medio confundidos ¿Seguimos? Me encanta la cara de felicidad que tiene Lo que él no sabe Es que nadie lo va a querer No, mentira gente La verdad no sé ¿Seguimos? Ah, sí, mirá, mirá, mirá Están todos como con cara de confundidos Ok Esto fue el primer capítulo, eh Pero esto no termina acá ¡Esto sigue por Pou! Acá sigue Pou x Dou parte 2 A ver cómo sigue esta novela ¿Será que termina siendo novios Se terminan siendo amigos? Escriban en los comentarios para ustedes Cómo va a terminar esta relación El que adivine cómo va a terminar esta novela Le regalamos un corazoncito Ok gente, seguimos Seguimos con el Dou acá Todo fachero A ver Hola Me llamo Dou ¿Y tú eres? Ojo Ya empezaron las preguntas, eh Ya acá empezamos a hablar El Dou ahí todo confundido Miren todas las versiones del Pou que hay acá, eh La verdad No me sé los nombres de esto Sé que este es el Pou, obviamente Pero este de acá Lo reconozco Pero no me acuerdo el nombre Y este chiquitito Tampoco se quieren ¿No será Potato 3D? No sé, puede ser cualquiera Hola, soy Pou Bien, ya tenemos la primera conversación ahí Pues es un gusto, Pou Ay, qué servicial Aunque sinceramente Me da un poquito de desconfianza Este de acá, eh Miren la cara que tiene Bien Tanto con cara de confundido El Dou está feliz Eso es importante El Dou siempre tiene que estar feliz ¿Quieres que te enseñe el lugar, Dou? Ojo Ey, el Pou es buena gente El Pou es buena gente Me encantaría Le responde Bien, vamos bien Vamos muy bien Mirá, se van los dos juntitos Y estos tres acá Sin con cara de desconfiados Algo me dice Que estas personas Van a ser nuestras enemigas Pero no importa, amigo Hay que tener fe El Pou y el Dou Se van juntitos Mirá, mirá la cara Que tiene el pulpo este Creo que tengo Algo de competencia Dice ¿Qué? Entonces realmente El pulpo está celoso del Dou Algo me dice Que esto va a terminar muy mal A ver, la siguiente ¿A qué te refieres? Le pregunta al otro Ojo Me refiero al nuevo ¿Que no es obvio? Uy, amigo Acá hay mucha maldad escondida Ah, dice ¿Y qué tienes planeado? Le pregunta Pueden dejar al Dou en paz Pobrecito Lo quieren maltratar al nuevo Acá puede pasar cualquier cosa Algo que le hará desear No haber nacido No puedo creer, amigos Esto tiene demasiada maldad Yo confío Yo confío De que el Dou va a salir bien de acá Esto acá no termina Pou x Dou parte 3 Y como pueden ver Realmente ya cambió las portadas A ver cómo sigue esta historia A ver, acá no aparece nada Bien Ojo Acá aparece el Pou y el Dou Y ese fue todo el recorrido ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Le pregunta al Pou ¿Cómo que ese fue todo el recorrido? No se vio nada Bueno, eso habrán visto varias cosas, ¿no? Mirá, están como transpirando, ¿no? Debe hacer mucho calor Le responde Me gustó Aunque hacía mucho calor Efectivamente, amigos Están teniendo demasiado calor Están transpirando Y le dice Sí Ja, ja, ja Bueno, bueno Pou, no te hagas el graciosito, ¿eh? ¡Pou! Le grita a alguien Ese debe ser El pesado del pulpito Me disculpa Ya vuelvo, le dice el Pou Bien Se va ahí porque lo están llamando Y se va El Dou se queda solito Pobrecito Mirá, se quedó como solito En el miedo de la nada, ¿no? Pobre de él, amigo No entiende nada Miren la cara de asustado que tiene Oye, le dice Ojo Ahí le está hablando ¿Quién es? A ver ¿Hola? ¿Quién eres? Le pregunta al Dou Ah, mirá Acá hay un personaje como... ¡Misterioso! Hola Me presento Me llamo A ver cómo se llama Pou ¿Qué? Hay un personaje que se llama Pou No lo puedo creer, amigos ¿Quién es Pou? A ver ¿Qué pasó acá? Se ve todo oscuro ¿Y este? ¿Este es Pou? No, no creo que esta sea Pou Ah, no Este, el pulpito Fue quien llamó al Pou Aquí estoy ¿Qué querías? Estaba en algo importante Le dice el Pou Perfecto, Pou Perfecto ¿Cómo que perfecto? ¿Sabes? Ah, está como medio preocupado, ¿eh? Para mí Que está tramando Algo muy, pero muy peligroso Le dice Quería confesarte algo muy especial ¡Opa! Miren la cara que tiene, amigos Le quiere confesar su amor Me parece que sí, ¿eh? Like para parte 4 Tranquilo, ya tengo la parte 4 A ver cómo sigue esto, ¿eh? Ah, mirá Esta es ¿Cómo era que se llamaba? No puedo creer Ya me olvidé el nombre Creo que era Pou, ¿no? El Dow y la Pou A ver Entonces ¿Qué quieres? Le pregunta el Dow Miren la cara Se mira todo ahí Todo como desconcertados Oh, es cierto Yo vine a hablarte, ¿no? Es que vi que te parecías mucho a mí Y me dio curiosidad Desde acá se puede sentir El olor al amor Pues es un gusto, Pou Me llamo Dow ¿El gusto es mío, Dow? Ah, miren, amigos Están como enamorados Encima hacen linda pareja Dice De hecho ¿Quieres venir a acompañarme A buscar a un amigo mío? ¿Opa? ¿Quién será el amigo suyo? ¿El Pou? Me parece que sí, ¿eh? Se mira, se mira Pou ¿Te encuentras bien? Le pregunta Ah, es que Pou No le responde Mira, mira Pasaron como dos escenas Y no le responde Se quedó mirándolo Ah, ah Perdón Es que me perdí en tus ojos Me perdí en mi mente Eso Algo me dice a mí Que Pou está enamorada No pasa nada Te entiendo ¿Quieres acompañarme? Le pregunta Claro Me encantaría ¿Opa? Acaba de nacer una pareja acá Pues sígame Ey, espérame Le dice la Pou No Te amo mucho, Pou Le acaba de confesar su amor al Pou No lo puedo creer, amigos A ver qué le responde el Pou Miren la cara que tiene Tiene cara de como de asustado Tengo que pensarlo, ¿sí? El Pou no está enamorada de ella Pou le grita a alguien ¿Quién será? ¿Será el Dou que le está gritando? Dice Oh, mira Es Dou Ah, es el Dou Creo que tengo que irme Perdón Le dice ¿Y se va? La hay para parte 5 Esta parte 4 fue muy buena Y continúa en la parte 5, ¿eh? Mirá Acá dice Creo que tengo que irme Perdón Ok El Pou acá Abandona al Pulpito O a la Pulpita No sé cómo se llama Mirá Pobrecita, amigo Quedó llorando Tengo que admitir Que me da un poquito de lástima No Mirá Está re triste No lo puedo creer Maldito Dou Solo arruinas mi vida Todo sería mejor sin ti Algo me dice Que está demasiado celosa Igual no la culpo No la culpo Si ahí viene alguien nuevo Al querer robarse a tu novio O el chico del que estás enamorado Eso es un gravísimo problema Te odio Te odio Uh Pasó del llanto al enojo, ¿eh? Acá se va a armar la guerra Sí, amigo Está enojado Alguien está gritando Moi Creo que Moi Es el nombre del pulpo este Algo me dice que sí ¿Qué? ¿Pero quién es este? Está todo cuadrado Todo raro Hola, bro ¿Todo bien? ¿Por qué lloras? Pará Le acabas de decir Hola, bro O sea que el pulpo es hombre Y ahí miren la cara que tiene No le responde Hola, Gu Ok Este de acá se llama Gu Y este es Moi No pasa nada Solo es que me gusta alguien Y no sé qué hacer Para que él también lo haga Oh Yo puedo ayudarte, bro Sé cómo hacerlo ¿Eh? ¿Sabe cómo conquistar al Pou? Solo llama Moi Y lo arreglamos Pará, me perdí ¿Quién es Moi? Minuto más tarde A ver qué pasa más tarde ¿Y cómo piensan ayudarme? ¿Qué tienen planeado? Dice Ah, este es Moi Ok Acá están los dos Están con Moi Vamos a ver qué va a pasar Deben estar bromeando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, mira Tiene maquillaje Y me parece que le van a pintar la cara Déjate llevar Y quedarás divino ¿Qué? Entonces Moi Es un hombre No puedo creer, amigo El pulpo es un hombre Si tú dices Le responde Ok Eso es Solo cierra tus ojos Y deja que me encargue Le dice Opa, opa Amigo, se viene el cambio ¿Eh? Mira, va a cerrar los ojitos Ahí Termina de cerrar los ojos Cuidado con mi ojo Le dice Quédate quieto Amigo, la van a maquillar Bueno, lo van a maquillar A ver cómo quedó Esa cara Esa cara no me genera confianza ¿Y cómo me veo? Le pregunta Mira por tu propia cuenta Ok, lo vamos a ver, eh Laí para parte 6 ¡Ay, tío! ¡Dame la parte 6! Opa, opa Ey, tan mal no quedó Me gusta, amigo Me gusta Me veo horrible, dice No A él no le gustó nada Ey, ¿qué dices? Si te maquillé bien Le responde ¿No es así, Mou? Mira el... ¡No! ¡Mou se acaba de enamorar! No lo puedo creer, amigo El Mou está enamorado Aunque hay que admitir Que ese Mou se ve todo tierno Todo hermoso Miren, miren Está enojado Pero el Mou no le importa nada, amigos Él está completamente enamorado No lo puedo creer, amigos ¿Cómo crees el amor en esta novela? Acá todos se aman con todos ¡Claro! Le dice Ni siquiera lo escuchó Ok Él no tampoco entiende nada El Mou sigue enamorado ¿Y qué hago para que sea mi novio? Le pregunta Solo vayamos a decir Y le responde Bien No El Mou está completamente enamorado Chicos, esperen Le grita Miren su cara Y acá volvamos con el Dough y con el Pou ¿En serio te dijo todo eso? Le dice ¡Ah! Por lo visto El Pou le contó Que Mou está enamorado de él Sí, le responde Mira, mira Acá están los tres Ay, Dios Me genera mucha gracia ¿Y quién es el afortunado? Pregunta ¿Cómo que quién es el afortunado? ¿Él no sabe que está enamorado del Pou? Me parece que sí Mira, le pregunta ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién te gusta? Le pregunta Ah, él no sabe Que Mou está enamorado del Pou Pou le responde Miren la cara de todos Ya llegamos Ojo Creo que le va a declarar su amor A él le gritó Mira ¡Pou! Amigos Algo me dice Que esto va a salir muy mal Dudo a que el Pou le acepte Vamos a ver la siguiente parte Capítulo 7 Cambiaron la portada Ahora está mucho más detallada Y a ver cómo continúa esto ¡No! Cambiaron el estilo de animación Miren, ahora como que tiene más detalle todo Gente ¿A ustedes qué les gusta? ¿Esta animación O la anterior? Esta animación me gusta más Pero creo que me acostumbré a la anterior Acá le dice Obvio que es él Pou ¿Eres tú? Le pregunta Es él ¡Mierda! Se vienen cositas gente Se vienen cositas Rápido Tienes que ayudarme Le dice el Pou al Dough Claro Pero ¿Pero en qué? ¡Pou! ¡No! ¡El Pou y el Dough se están besando! Amigo te juro que me esperaba todo Pero menos esto ¡No! Amigo le va a romper su corazón ¡Miren! ¡Miren la cara que tiene! Pobrecito 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 Le acaban de romper el corazón Y estos dos se siguen besando Miren Pou Acá atrás Está como sorprendida No entiende nada ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, yo no lo puedo creer ¡Moi! No te había visto Le dice el Pou Estaba con Dough Y miren la cara que pone Esa cara ponen ustedes siempre Que dejan un like en este video No puedo creer lo que acabamos de ver, amigo Yo me quedé igual sorprendido que ustedes, ¿eh? Sí Es cierto, dice el Dough No, 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 no Acá están pasando demasiadas cosas ¿Y qué estás usando? Le pregunta ¡Uh! ¿Qué estás usando? ¡Ah! Creo que lo dice por el maquillaje Creí que te gustaría Le dice Moi Mira lo que piensa el Dough Mátenme, Dios mío No, no puedes pensar esas cosas ¡No! ¿Cómo te le vas a reír la cara? Parece payaso ¡No! Creo que no hay peor cosa que alguien te diga algo así Mirá, se va llorando Ey, el Pou es muy malvado, ¿eh? Yo sinceramente pensé que el Pou Acá iba a ser bonito Pero no, es muy malo ¿Qué descortés dice? ¿Le dijo descortés? ¿Por qué se fue? ¡Tampo, te le acabas de reír en la cara! Le pregunta al Dough No, ¿no será que es descortés? ¿Qué fue eso? Le dice Y no sé qué fue eso Pero te comí la boca, Ray Continúa la parte 8 y parte 9, ¿eh? ¿Qué le estará diciendo? Dice Mou No lo sé Nadie sabe lo que está pasando Ellos no saben que le acaban de romper el corazón Siguen mirando Siguen observando toda la situación Y acá está Moi corriendo, ¿eh? Vuelve con ellos Ni siquiera frenó a hablarles Se va corriendo, amigo Se va llorando Ellos no entienden nada Y ellos no saben que su corazón acaba de romperse Están como desconcertados, ¿eh? Ve a fijarte qué le pasa, le dice Yo me encargo del Pou Amigos Me parece que se viene una pelea con el Pou y con el Mou Mirá, ahí se va corriendo con el Pou Pero, pero... No... Pobrecito sigue llorando, amigo Me da mucha lástima No para de llorar Él sigue llorando Llora, llora Pobrecito No para de llorar Tanto, vas a llorar Ojo, alguien le está hablando, ¿eh? Ey, tú, le dice Mira para atrás ¡Eh! ¿Pero quién es este? Es el... El Potato, me parece, ¿eh? Potato 3D, creo que se llama este Es de un juego ¿Moi? ¡Moi! Ah, la está buscando ¿Dónde estará? ¿Qué fue eso? Le dice el Dou al Pou Tú dijiste que me ayudarías Y pues... Claro, capo Te dijo que te iba a ayudar Pero no te dio permiso para que le des un beso Definitivamente estuvo mal que no le hayas pedido permiso antes de besarlo A eso no me refiero, le grita el Dou ¡Oigan! Ojo Acá llegó el Mou para hablar Ah, eres tú, le dice el Pou ¿Qué quieres ahora? Pou, yo no te quiero meter miedo Pero el Mou te va a pegar, ¿eh? Sabes muy bien por qué estoy aquí, Pou, le dice ¿Qué le hiciste a Moi? Ay, amigo, te juro que tantos nombres me están confundiendo El Pou lo queda mirando ahí No dice nada No dice absolutamente nada Nos reímos de él, le dice Definitivamente este Pou es muy malvado No, no, no me reí, le dice el Dou Miren, miren, miren Amigo, está muy enojado Demasiado enojado está ¿Para mí qué le va a pegar? Mira, le clavó la mirada, amigos Acá se viene la guerra Díganme en los comentarios ¿Quién ganaría en una pelea? ¿El Pou o el Mou? Y se siguen mirando ahí todo furioso, ahí todo enojado Ojo, ¿qué está pasando acá? ¿Quién eres tú? le dice Moi Soy Potato 3D Un gusto Lo sabía, sabía que se llamaba Potato 3D Pero tú puedes decirme Potato, le dice Ah, está re feliz Ojo, ¿eh? El Moi dejó de llorar, amigos Pero cuéntame, ¿por qué llora? le pregunta Es una larga historia Definitivamente es una larga historia ¿Por qué nunca te había visto antes? Pues es que mucha gente cree que soy raro Así que me escondo No, pobrecito, amigo Le hacen bullying porque él no es un dibujito Él es un personaje en 3D Pero todos sabemos que el raro aquí es ese de allá ¿A quién le dice rarito? Ahí va a mirar para el costado No sé a quién le... ¡Ay! Le dice rarito a este Definitivamente tiene cara de raro, ¿eh? Y da un poquito de miedo también Da bastante miedo ¡Mirá! ¡Amigos, pero ¿qué personaje es este? Ese sí que me da miedito Mirá esos ojos, amigos Esos ojos perturbadores Qué raro dice Definitivamente es raro Definitivamente es raro Sí, ¿no? Le dice el potato ¡Ah! Terminó la historia, amigos ¿Cómo vas a cortar la historia ahí? Todavía nos queda saber ¿Qué va a pasar con potato, moi, el poo y el dough? ¿Será que se enamoran? ¿Será que todos se pelean contra todos? Dejen su like, amigos Para subir la temporada número 2 ¡Nos revimos, papá! ¡Nos revimos, papá!